hola gente buen día estaba casando con nico anda un cobatista había la jaula de mi cobata y ya no había la jaula de jideos allá viva que todo fue el cabecita nuevo cabecita nuevo ahí está viva la jaula de loco a ver ay co de puta está viva viento la jaula qué puto de aventa la jaula está el cobata avento la jaula está el puto y no cae la estampera tengo mala leche también aventa la jaula está aventa la jaula de mi cobata nada tengo mala leche yo también está comiendo ahí la basura está bien palito nada tengo mala suerte me falta sacar un jideos y está comiendo el guato para corte el video y yo lo sigo gente hola buen día ando casando con nico ahí está cabecita cantando ahí le puse pepea ahí está el cobata bueno a ver le vamos montando más o menos ahí está la planta está un jideos adelante hasta la cabeza allá un jideos pintado allá está la máquina mía a ver si lo ve por la boca no se ve y ahí está el otro de allá ah nunca basta me está volviendo loco te lo juro gente me está volviendo loco el cobata ese no lo puedo dar la gente ahí los vídeos los otros ya va a ver si cabeza está cantando como loco la vas a escuchar espero que podamos dar un cabeza hoy no el cobata pero bueno se da muy cobata porque está pintado tiene acá el cuellito a banco y no lo puedo dar tiene toda la tampera celosa todo y no lo puedo dar el puto pero no la palabra pero es así así que bueno nuevo vídeo casando con nico iba a firmar hoy nuevo vídeo casando con casa porque nos fuimos a casar con veja porque estaba muy feo el tiempo y mucho frío y me hace frío y bueno acá estamos casando con pepea puse ahí la lame ahí donde puse yo el palo nuevo el cabecita bueno ahora ponemos todo bien los pájaros pero más o menos ya se da cuenta se da cuenta como está lo mío se da cuenta como está lo mío loco la máquina mía todo hallado pero nunca basta no lo puedo casar ay yo ya tengo los otros que allá de cabeza lo puse ahí por con con pepea a ver si ven cabeza y que a pea porque hoy ya no hay cobata ahí y puse pea a pea vamos a ver qué pasa no todos los vídeos nuevos y bueno acá estamos cazando cobata hoy y cazando cabecita así que cazando cobata y cazando cabecita en casa así que bueno ahora gente buen día ve ahí anda el cobata anda el cobata a ver ahí va está bien la lame no puse pea a pea a ver si va a la jaula vejeo es mansito loco anda cerca otra vez la jaula de cobata no veo cortudo y está vio de palo ve hijo de puta naaa tengo mal mal culo tengo mala leche lo saqué está bien está bien está bien está bien está bien la jaula la trampa de conmigo no ve la basura muevo un poquito más el palito nada tengo mala leche lo saqué tarde bueno ahí está el cabeza nuevo que ahora se lo muerto ahí está el lustro ahí y ahí está ya está quedo mío ya muero bueno iba a hacer un buen video hoy para mostrar cabecita nuevo pero hay un cobata de arriba y está comiendo y no cae la tampera eh uno marcadito ay tíate 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 dale dale puto dale puto tíate tíate una vez por todas pero si no voy a cambiar de tampera y voy a poner a que tiene allá que creo que ese está más celoso que ese y se va a tirar de puto bueno acá está ahí anda otra vez ahí anda el loco ahí está otra vez la jaula del loco el cobata y ahí le puse la tampera más celosito ahí está llovivo eh ahí está el cobata no puto eh no me está jodiendo el cobata esto ¡Gracias!